Hola que tal gente de youtube como estan? Yo soy Call of Honor, sean bienvenidos a este nuevo video Y bueno gente, este es el primer video de curiosidades, easter eggs, misterios, como quieran llamarle Relacionados con el Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, en esta ocasión quería venir a enseñarles un poquito el secreto del easter egg del mapa de Lugdown El mapa infaltable en la saga Black Ops Y bueno, como ustedes deben saber, la saga Black Ops es una de las sagas del Call of Duty con mas secretos, con mas easter eggs, con mas misterios Y bueno, tanto en el zombie como en el multijugador Y en la campaña hay varios secretos en cada entrega Y bueno, uno de ellos del multijugador en este Black Ops 3 es este, el del mapa de Lugdown Que no podía faltar, verdad? Y bueno, practicamente lo que hay que hacer para activarlo es bastante sencillo Es volar la cabeza de todos estos maniquíes androides en menos de 2 minutos Es bastante parecido al del Black Ops 2 porque en el Black Ops 2 también tienen que hacer esto para activar el easter egg del multijugador en 125 Y bueno, de ahí lo estoy haciendo, como pueden ver, estaba ahí con una man over ahí volando la cabeza de todos los maniquíes Lo jodido es que cada vez que reinicias una partida, los maniquíes cambian de posición Osea, no tienen una posición fija Tienes que ir a buscarla por todo el mapa Y tienes que hacer muy rápido Revisar cada esquina Se ve bastante rápido ya que Como pueden ver ahí, por ejemplo, no sabía cual me faltaba Ya había... Ya había volado la cabeza de varios Pero todavía no sabía cual me faltaba Ya faltaba menos de... 25 segundos para que acabe el tiempo, ¿verdad? Para que se cumplan los 2 minutos Entonces hay que hacerlo todo muy rápido, rápido, rápido Ahí como pueden ver ahí con la pistola Ahí por ejemplo en el base 1, por suerte lo vi Después me quedé quieto a ver si se activaba Y no tampoco Y bueno No sé si por ahí ustedes me dejan en los comentarios algún otro listereck que quieran que suba O algún otro misterio del Lacoste 3 que quiera que suba A ver si están ustedes diéndelo Y ahí está, justamente ahí me quité la cabeza al último y se activó el listereck Ahí está Y bueno, el listereck consiste prácticamente como pueden ver En que los maniquíes del mapa, de todos los mapas, cobran vida Y son prácticamente como unos zombies Como pueden ver se me están acumulando roditos ahí Y bueno, en este Yo creo que este easter egg es una referencia no solo al modo zombies Es llamada una famosa película No sé si ya la habrán visto, es una película del 2004 más o menos Que la protagoniza a Will Smith que se llama Yo Robot Y es bastante, me recuerda bastante a esa película Porque prácticamente era algo así Que los robots, ahí como pueden ver En la película eran así mismo los transportes Que le llevaban a los robots Los pa' ahí les pongo una imagen en pantalla para que lo vean Igualito Y bueno, prácticamente para mí es una doble referencia al modo zombies Y a la película Yo Robot Igualito, a mí me recuerda bastante a esa película Que la vi un montón Y nada gente, creo que esto ha sido todo Inténtenlo ustedes mismos Es bastante jodido Los zombies son infinitos de buenos No olviden de dejar su like, comentar, compartir este video con sus contactos Suscribirse al canal si aún no lo estás Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video Chau! 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 Chau!